hola a todos qué tal muy buenas soy sergio ávila bienvenidos al canal bienvenidos a sergio ávila bolsa hoy estamos a 30 de enero 2024 y vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido con los resultados de bvva que ha publicado resultados muy buenos y vamos a analizar también técnicamente qué es lo que podríamos plantear a partir a partir de este momento entonces qué hay que decir al respecto pues que el bv ha cerrado 2023 con un beneficio récord de 8.019 millones de euros lo cual es un 22% más y lo importante es que se ha mostrado imparable el crecimiento en todas las áreas clave de negocio hemos visto como ese 22% de aumento sería del 35% si excluyésemos la compra de oficinas a merlin en 2022 por tanto estaremos hablando de un 35% de aumento en términos de euros constantes la entidad financiera ha informado que al considerar partidas extraordinarias las ganancias aumentaron un 40% y un 26 si se tiene en cuenta el impacto de las divisas cuarto trimestre del ejercicio destacado con un beneficio reportado de 2.058 millones de euros representando un aumento del 32% en euros corrientes y un 57% en euros constantes aquí en este caso cabe resaltar que estos resultados incorporan ya el cargo de 215 millones de euros del llamado impuestado a los bancos que propuso la ministra montero y que bueno en este caso pues la compañía ya la contabilizó los resultados del primer trimestre de 2023 BBVA ha subrayado además el crecimiento del beneficio por acción recurrente dice que ha alcanzado cerca de un 27% impulsado por la recompra de acciones realizadas durante el año respecto a la actividad crediticia se ha observado un incremento de todas las áreas de negocio a excepción de españa donde se ha reducido ligeramente la mejora en el diferencial de la clientela ha contribuido un aumento de intereses un 29% ni más ni menos alcanzando los 23.089 millones de euros y las áreas clave pues son españa méxico y américa del sur que han destacado por su positiva evolución en cuanto a las comisiones ascendieron a 6.288 millones de euros un 21% más que el año anterior con contribuciones destacadas en turquía y méxico y por tanto en su conjunto el margen de intereses y las comisiones representados representando en este caso los ingresos recurrentes del negocio bancario han experimentado un sólido crecimiento interanual del 27% en un total de 29.377 millones de euros si nos vamos al resultado de operaciones financieras lo que se denomina como ROF pues tuvo un incremento del 32% respecto a 2022 alcanzando los 2.183 millones de euros no obstante la línea de otros ingresos y cargas de explotación registró una detracción de 2.18 millones de euros por su parte margen bruto pues en este caso ha experimentado un alza del 30% alcanzando los 29.542 millones de euros el margen neto también niveles clave que en este caso bueno pues los niveles clave que en este caso ha comentado pues ha alcanzado 17.233 millones de euros con un aumento del 39% lo que estamos hablando del margen neto todo ello a pesar de enfrentarse a elevadas tasas de inflación que están muy altas en los países en los que está presente aquí hay que tener en cuenta que los costos operativos sí que han aumentado un 20% en en 2023 pero la favorable evolución del margen bruto ha posibilidad de una disminución de 370 puntos básicos en la ratio eficiencia a lo largo del año y se ubica en el 41,7% un entorno caracterizado por altos tipos de interés y el desarrollo de segmentos lucrativos pues el deterioro de activos financieros sí que ha experimentado un aumento del 34% alcanzando los 4.428 millones de euros principalmente debido a los mayores requerimientos de provisiones en méxico y américa del sur y este incremento resultó en un aumento del coste del riesgo acumulado del 1,15% conforme a las expectativas a pesar de ello la tasa de mora se ha mantenido constante en el 3,4% mientras que la de cobertura descendió al 77% así que en resumen unos sólidos resultados que han experimentado mejoras ostensibles en los indicadores de rentabilidad en el banco rentabilidad de los fondos propios tangibles el rote se sitúa en un impresionante 17% rentabilidad de los fondos propios 16,2% en 2023 al cierre y el valor contable tangible por acción más dividendos experimentó un crecimiento del 20% interanual además el banco cerró el ejercicio con un ratio de capital CET1 fully loaded del 12,67% o sea que significativamente por encima de lo esperado así que en este contexto que es lo que estamos viendo pues si hemos visto que se ha generado un soporte claro la zona de los 7,97 nivel en el que en el caso de estar dentro de la acción pondría el stop y en este caso estamos viendo que se ha generado una canal bajista que está atacando la zona de los 8,50.06 8,56 perdón y en caso de superar ese nivel pues estaremos rompiendo ese canal si supera ese nivel pues lo más normal sería pensar en una proyección adicional hacia el entorno de los 9,40 que sería el nivel de punto pivote en anual así que perspectivas positivas tanto a nivel técnico como a nivel fundamental para BBVA espero que os haya gustado hasta pronto y buen trading un saludo gracias